Oye, villa. Dime, JQ. ¿Cuánto es de Carolina a la guancha? Da banda. ¿Depende de qué? De la chatarra que tengo... Da banda. ¡Azuma! Y oye, Nelson. Dime, JQ. ¿Cómo sabes si una gata está buena en la disco? Da banda. ¿Depende de qué? De la nota que tengas cantecada. Que si vinimos a vacilar, la banda. Que si nos vamos a borrachar, la banda. Después nos vamos a munchar, la banda. La banda, la banda. Que si vinimos a vacilar... Felicitaciones en tu cumpleaños y saludando a mi socio... ACREG, papi, el extraordinario. Y a todos... E-Song, Treg, Flow School Music, Sky Record en México. JQ. El Capitán de Invasión. ¡Ja, ja, ja, ja! Con tu corte presidencial...